La prisión preventiva es uno de los temas más sensibles en toda Latinoamérica. Por el norte, en México, existe la prisión preventiva oficiosa constitucionalizada, esto es, en el propio texto de la Constitución, mientras que en el sur del continente, en Tucumán, el Código Procesal señala que hay 14 alternativas antes de dictar una prisión preventiva. El sede nacional en el Perú nos deja la sensación que más estamos cerca del norte que del sur. Así, legislativamente, en el año 2004 se dio el Código Procesal Penal con un modelo acusatorio con rasgos adversariales, que establecía que todo debía regirse bajo la presunción de inocencia y con el respeto irrestricto a las garantías del procesado. Sin embargo, el 29 de diciembre del año 2016 se publicó una norma que contaminó, pervertió, envenenó el modelo procesal penal, el decreto legislativo 1307, que establecía que para algunos delitos la prisión preventiva podía extenderse hasta 36 meses con la posibilidad de 12 meses más. Y por encima del informe que había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalando que la prisión preventiva por 36 meses era inconvencional. Si eso es legislativamente, a nivel judicial se ha dado, para algunos casos, sobre todo los denominados paradigmáticos, la denominada bipolaridad instancial. Esto es, el Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva, el Juzgado de Investigación Preparatoria da 32 o 30, la persona es privada de su libertad y luego, en apelación, la Sala Superior resuelve que no, que es comparecencia restringida. De tal manera que esta, insisto, viene a ser una suerte de dicotomía o bipolaridad, que muchas veces se dice no, pero cada juez tiene su propio criterio. Pensamos que no es así, porque hay una ley. Si cada juez va a interpretar según su criterio, entonces ya no hay ley. Y esto de acá también ha sido advertido, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional, por el abuso de la prisión preventiva que llevó al Tribunal Constitucional, en la sentencia más importante del pandémico año 2020, la sentencia 5436-2014, a declarar el estado de cosas inconstitucional de todo el sistema penitenciario. De tal manera que, en una reunión dada el pasado 25 de octubre del año 2022, el Tribunal Constitucional expidió la sentencia 32-48 del año 2019, el caso Clemente Jaime Yoshia Matanaka, en el cual va a establecer una importante doctrina jurisprudencial vinculante sobre la prisión preventiva. Trataremos de resumirlo en cinco puntos y en breves minutos. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Prisión preventiva, constitucional y convencional. Sean todos bienvenidos. Primero, la prisión preventiva, medida provisional y excepcional de carácter no punitivo y sus límites. La prisión preventiva, señala el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada, se configura como una medida cautelar de carácter provisional y excepcional de última ratio, cuya naturaleza es no punitiva. Esto es, no nos encontramos ante una sanción penal anticipada, sino frente a una persona procesada, sujeta investigación y cuya libertad personal se encuentra restringida. Su excepcionalidad debe considerarse al realizarse el test de proporcionalidad y conforme a los tres presupuestos materiales del artículo 268 del Código Procesal Penal que deben concurrir copulativamente. Los principales límites de la prisión preventiva son dos. Uno, el principio y derecho de la presunción de inocencia y dos, el principio de legalidad. Dos, cumplimiento del deber de debida motivación reforzada de las medidas de prisión preventiva. La regla es que cualquier persona comprendida en un proceso penal debe atravesarlo en libertad hasta la emisión de la decisión judicial final. Solo excepcionalmente será posible limitar intensamente la libertad del procesado a través del dictado de la prisión preventiva bajo la verificación del cumplimiento de los supuestos establecidos en la ley procesal y con una motivación rigurosa. La motivación para la imposición de la prisión preventiva tiene que ser suficiente y además debe ser razonada. Es indispensable que el juez explicite y argumente de forma individualizada y diferenciada en cada caso particular de los imputados, nunca en un bloque, las razones que lo llevaron a concluir que corresponde imponer la prisión preventiva y por qué no podría optarse por imponer otra medida menos gravosa de restricción de libertad, comparecencia restringida, arresto domiciliario, etc. Ante la inobservancia de la obligación de motivación estricta, la jurisdicción constitucional es competente para verificar el cumplimiento de los estándares de motivación señalados. Así, la prisión preventiva debe cumplir el test de proporcionalidad. Idoneidad, justificación y sustento de su idoneidad a manera de nexo lógico causal entre la medida adoptada y la pretendida finalidad alcanzar. Necesidad, demostrar por qué es preferible la prisión preventiva antes que otras medidas que ofrece el proceso penal y proporcionalidad en estricto senso. Siempre prevalecerá el principio favor libertatis ante cualquier duda o incertidumbre sobre la medida adoptada. Se preferirá la menos lesiva a la libertad del procesado. Es obligatorio que el juez efectúe una debida motivación reforzada principalmente en dos momentos. El primero, al dictar la prisión preventiva y el segundo, al establecer la duración de la misma. Sólo así, la prisión preventiva será válida, constitucional y convencional. Tres, evaluación del peligro procesal para el dictado de la medida de prisión preventiva. Uno de los presupuestos materiales concurrentes para imponer la prisión preventiva es el llamado peligro procesal, expresado en el literal C del artículo 268 del Código Procesal Penal. El peligro procesal es el presupuesto en el que recae la principal justificación de la prisión preventiva. No es posible pretender sustentar la existencia del peligro procesal únicamente en la gravedad y el impacto social del delito que se le imputa, o en una presunta pertenencia a una organización criminal, ni en sus características personales, y menos aludir al hecho de que el proceso penal es complejo. No, de ninguna manera. Es necesaria la identificación y valoración de otros elementos que conjuntamente permitan sustentar la concurrencia del peligro procesal. De lo contrario, comportará la arbitrariedad de la decisión judicial, la vulneración del principio de presunción de inocencia y la vulneración del derecho a la libertad personal. Cuatro, la determinación de la duración de la prisión preventiva. La determinación del plazo de duración de la prisión preventiva dependerá de los elementos que se acrediten y de la intensidad corroborada de los mismos. El juez puede determinar un plazo menor al máximo permitido por el artículo 272 del Código Procesal Penal en virtud de sus propias consideraciones razonadas. El juez, al establecer la duración de la prisión preventiva, deberá considerar los siguientes factores. Primero, la actuación de los órganos judiciales. Verificar si el juez ha procedido con la diligencia especial debida. Segundo, la complejidad del asunto debe valorarse la naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o procesados, o algún otro elemento que permita concluir con un alto grado de objetividad que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. Y por último, tercero, la actividad procesal del detenido. Verificar si evidencia una defensa obstruccionista que limite la actuación del juez. Por último, es imprescindible que el juez cumpla con el deber de motivación reforzada para sustentar y justificar la proporcionalidad de la duración de la prisión preventiva impuesta, considerando la necesidad del plazo que se determine en el caso concreto. Cinco, la necesidad de la revisión periódica de la permanencia de los presupuestos que sustentaron el dictado de una prisión preventiva, de conformidad con el estándar convencional. No obstante que se haya advertido y fundamentado debidamente la concurrencia de los tres presupuestos para imponer la prisión preventiva establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, no debe dejar de considerarse la posibilidad de que alguno de los presupuestos pierda su vigencia en el transcurso del plazo impuesto. Con ello, la prisión preventiva pierde sustento jurídico y deberá dejarse sin efecto. Existe la posibilidad que el plazo, que inicialmente fue razonable, debenga en arbitrario, al cambiar las condiciones por las cuales se dispuso la prisión preventiva. Por ello, existe un deber de revisión periódica. En conclusión, el juez, en aplicación del control de convencionalidad, no sólo puede, sino que debe realizar dicha revisión periódica, de manera semestral, sobre la subsistencia de las razones que fundamentaron la imposición de la prisión preventiva en un caso concreto, a fin de evitar que no permanezca o se prolongue indebidamente. Finalmente, estando transcurriendo la tercera década del siglo XXI, no podemos seguir con un derecho y un proceso penal basado en el miedo, en el odio, en la venganza y además con los juicios paralelos que estigmatizan. No, hay que darle una mirada constitucional y convencional como manda el derecho contemporáneo. Aguardemos que así sea. No olvides suscribirse al canal y si le considera difundir. También recuerde que estos y otros temas de derecho penal constitucionalizado lo vemos en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Que estén bien.